¿Por qué andas creyendo en otros, esos que no quieren verme, a tu lado y sin razón de ser? ¿Por qué andas creyendo en otros y perdiendo tu confianza? Esa que recupero una vez, mis errores fueron pocos, fueron muchos sus perdones, nunca quise hacerte infiel Hasta que vuelvas conmigo, no daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta que la vida voy contigo, que también te equivocaste Que el culpable es el cariño, hasta que vuelvas conmigo, no daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta que este corazón herido ¿Por qué andas creyendo en otros? Es que acaso mis palabras son amargas en tu boca y en tu piel Ponle crédito a la angustia, ponle peso a la balanza, muéstrame lo que es la fe Hasta que vuelvas conmigo, no daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta que la vida voy contigo, que también te equivocaste Que el culpable es el cariño, hasta que vuelvas conmigo, no daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta que este corazón herido No querrás sentir las horas, cuando sepa que te has sido Hasta que vuelvas conmigo, no daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta que la vida voy contigo, que también te equivocaste Que el culpable es el cariño, hasta que vuelvas conmigo, no daré la media vuelta, hasta que tú te des cuenta que este corazón herido No querrás sentir las horas, cuando sepa que te has sido No, 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 no Gracias por ver el video.